El paquete de medidas de UPyD para combatir la corrupción está nutrido. Consideran que supone un ataque en varios frentes a los corruptos y al clientelismo de quienes se benefician de la corrupción. Las propuestas comienzan por una reducción de empresas municipales y otras entidades que se nutren de fondos públicos siempre que sean prescindibles o ineficaces. Dar publicidad tanto a las cuentas generales de las distintas sociedades municipales, así como a las percepciones salariales, además de fortalecer las funciones de los órganos de control y fiscalización. Restringir el número de puestos de libre designación, limitando los puestos de asesores en número y solo al área de presidencia. Publicar la relación de puestos de trabajo de la Administración local, algo que han intentado varias Administraciones sin conseguirlo. Y finalmente, eliminar la capacidad del Gobierno para fijar los sueldos de los diputados, así como equiparar las retribuciones de los altos cargos de libre designación a las de los funcionarios que realicen funciones semejantes. Un PIB, de entrar en la Asamblea, renunciaría a coches oficiales y a otros privilegios como las entradas a actos públicos, que serían cedidas a personas sin recursos. Gracias. 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 Gracias.